Puedes tener tus propias ideas al respecto, pero no cabe duda que la plataforma de OnlyFans ha obtenido una popularidad enorme en los últimos años, e irónicamente, pese a la situación actual del mundo y la economía, muchas personas, sobre todo mujeres, han podido ganar un ingreso extra, o incluso, sustentar su vida gracias a este medio, con las decenas e incluso cientos de personas dispuestas a donarles dinero. Volvemos al mismo punto, puedes estar de acuerdo o no en la forma en la que se genera dinero en esta plataforma, pero a final de cuentas, es perfectamente legal, y si hay personas dispuestas a pagar, es bastante justo. Precisamente, al ser una web en la que sus usuarios pueden ganar dinero con una cuestión tan delicada como su intimidad, no se escatiman las medidas necesarias para lidiar con gente problemática, o que pretenda acosar a quienes suben contenido a la plataforma, y esto, es bastante efectivo, al menos, mientras esa gente, solo esté en internet. La siguiente historia, fue compartida en Reddit por una usuaria llamada, PuppetJohnny, y ocurrió a mediados del pasado 2020. En su historia, ella nos narra que siendo una chica de 20 años, decidió iniciar su cuenta en OnlyFans como una manera de ganar dinero durante el verano, mientras estaba en casa de sus padres, y del mismo modo, apoyarse un poco para sus estudios, y presumiblemente las cosas fueron marchando relativamente bien. En algún momento, esta chica decidió compartir su wishlist de Amazon, en caso de que alguno de sus seguidores decidiera comprar algunas de las cosas que ella necesitaba. La chica aclara en este punto, que sabe perfectamente que Amazon no comparte su dirección con ningún otro usuario, ni siquiera aquellos dispuestos a regalar algo. En cualquier caso, solo un vendedor podría ver a qué domicilio se entregará un paquete. Este detalle, tenlo muy en cuenta, pues aporta bastante al misterio. A finales de julio, ella cuenta que una noche, sacó a pasear a un cachorro que había adoptado recientemente, un paseo nocturno para que el animal hiciera sus necesidades. Al regresar al hogar de sus padres, cerca de las 2 de la mañana, capturó enormemente su atención un auto que estaba estacionado muy cerca de su casa. Ella describe que en ese momento sintió mucha incomodidad, que pudo sentir que la estaban mirando, aunque no pudo ver con claridad a la persona dentro del vehículo, puesto que todo estaba muy oscuro, así que instintivamente tomó a su perro y se metió rápido a la casa. Una vez dentro, el auto se acercó lentamente para quedar estacionado justo en la entrada. Ella lo observó durante un buen rato, pero no notó mayor movimiento. La persona en el vehículo no parecía tener intenciones de acercarse más, así que después de mucho meditarlo, se fue a dormir. A la mañana siguiente, el auto ya no estaba. La joven salió a revisar el correo en el buzón, y para su sorpresa, se encontró un sobre dirigido a ella, con su nombre de usuario de OnlyFans escrito en papel, y un billete de 20 dólares al interior. Esto definitivamente le pareció anormal, pero no podía hacerle mención a sus padres sobre su cuenta en aquella página, y ya que el asunto no parecía pasar a mayores, no dijo nada e intentó tranquilizarse. Una semana después, ella regresó al campus donde estudiaba para prepararse para la escuela. Durante ese tiempo, la chica dejó de subir contenido a su cuenta, pues el asunto con aquel extraño acosador la tenía bastante desconcertada, y a su vez, indagó en la manera en la que alguien pudo haberse hecho con los datos de su domicilio. Probablemente la chica se sintió un poco más cómoda una vez que regresó al campus de la universidad, pues quien sea que le haya tomado los datos, solo podría saber de la casa de sus padres, y si ella ya no estaba ahí, todo debería volver a calmarse, ¿no? Es aquí donde las cosas se tornan mucho peores. Ella cuenta más adelante, que había pensado en abrirse un canal de YouTube, ya que no terminaba de convencerse de estar en OnlyFans, y probablemente, esa sería una alternativa más convencional para ganar algo de dinero. Con esa idea en la cabeza, una mañana se dispuso a grabar un videoblog, pero su cámara no estaba dentro de su apartamento, pues la había dejado en su auto la noche anterior. Salió al estacionamiento, y cuando llegó a su coche, se percató de que éste había sido abierto. Y no solo eso, sino que se habían robado su cámara, la cual no estaba a la vista, pues ella la había dejado perfectamente guardada en la guantera. La persona que entró, la extrajo de ahí junto con una tarjeta de memoria, en la que venían más fotos y videos de ella. Y por si esto fuera poco, según sus palabras, es aquí donde la historia se vuelve todavía mucho más extraña. Angustiada, se comunicó con la administración del edificio para que le permitieran ver las cámaras de seguridad del complejo de apartamentos. Lo que apareció en ellas, fue tan contundente como espeluznante. Un hombre cuyos rasgos no se podían identificar bien en la grabación, estuvo rondando por el estacionamiento durante esa noche. En ese momento, había ocho vehículos estacionados, pero el individuo sabía muy bien cuál era el de la chica. Fue directo a él, lo abrió y extrajo la cámara de la guantera. Posterior a eso, siguió rondando hasta acercarse al apartamento de ella. Más precisamente, a una ventana a la cual, según describe, tenía las persianas rotas, y aunque había puesto una cortina, esta no cubría completamente el cristal, así que era relativamente fácil mirar en el interior. Y eso hizo a que el sujeto se quedó viendo a la chica dormir, sin mover ni un solo músculo, sin hacer ningún ruido, y sin intenciones de entrar por la fuerza. Solo estuvo ahí, observándola, por más de una hora. Aunque ciertamente extraño, la mujer agradece a Dios porque aquel sujeto no decidiera entrar a su hogar. Después de ver esto, ella llamó a la policía y se inició una investigación en la cual, si bien no pudieron dar con ninguna seña particular del acosador, sí lograron hallar la cámara. Esta, había sido vendida en una casa de empeño cercana. La chica la reconoció como suya al verificar el número de serie. El aparato estaba intacto, salvo por la tarjeta de memoria que sí había sido extraída. Ella termina su relato mencionando que no quiso saber más del asunto. Aunque la policía probablemente continuó investigando, ella encarecidamente rompió su contrato de arrendamiento y se trasladó a un nuevo lugar, con la esperanza de no lidiar más con ese visitante indeseable. Hay varias cosas extrañas en todo este relato. En primer lugar, como el individuo se hizo con los datos de esta chica. Si aquellos datos solo pueden ser del conocimiento de algún vendedor de Amazon, esto naturalmente excluye a los seguidores de la chica. Aunque pensar en que algún vendedor puede estar tras esto, no pareciera tener sentido. La persona que la acosó, debió dedicar al menos un par de semanas completas yendo tras ella, o quizás mucho más tiempo, siguiéndola incluso en todo el trayecto, desde la casa de sus padres hasta donde ella alquilaba. Queda claro que iba solo por el contenido morboso y la oportunidad de verla de cerca, pero, si tomamos en cuenta todo lo que esto implica, todo lo que tuvo que hacer para seguirla y hacerse con dicho material, el riesgo sencillamente no parece valer la pena. Definitivamente raro, aunque afortunadamente el sujeto nunca decidió ir más allá. Revisando más a fondo, la chica eliminó su cuenta de Reddit y hace varios meses que dejó de actualizar sus cuentas en otras redes, optó por desaparecer de internet, al menos a simple vista. Así que saber que ha sido de ella, si realmente logró deshacerse de ese sujeto, o si algo más ha sucedido, es algo que probablemente nunca sabremos. Curiosamente, esta no parece ser la única historia de acoso relacionada a un usuario de OnlyFans. Hay de hecho varias de ellas, aunque esta en específico, es por mucho la más destacable. Definitivamente, cualquier persona que se dedique a esta o cualquier otra actividad en la web, debe tener mucho cuidado, pues nunca faltarán personas dispuestas a hacerle pasar un mal rato. Espero que el video te haya gustado. Nos veremos en el siguiente para seguir conociendo las cosas más extrañas que este mundo tiene para contar. Mi nombre es Yoshimitsu. Sayonara.